A ver, a ver, adivina quien llego a prender la fiesta, quien trae lo nuevo La punta, la punta, la punta, la punta, la punta, 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 punta ¡Suelta, trompeta! ¡Oye, este salsa! ¡Ah, bueno! Te traigo un baile que es un poco loco Se baila con pareja y pega ito al otro Sígueme muy atento y te lo enseñaré Me pedirás que lo haga una y otra vez Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me mete la punta, la punta, ¿qué? Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me mete la punta, la punta, ¿qué? ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey, hey, come on! Si tienes cámara mamá ya apunta a grabar porque esto es aquí empezó Te gustará mi movimiento lento y violento vas a querer perdón Te gustó, te pidió y con mi punta disfrutó Si quieres más castigo sigue bailando y te diste conmigo Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me mete la punta, la punta, el pie Métela, 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 sácala, 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 métela, métela, me mete la punta, la punta, el pie Hoy quiero beber en Menefiesta Toda la noche, toda la noche Y bailar hasta que amanezca Toda la noche, toda la noche ¡Hala, por Mundo! ¡Gracias!